El mundo está lleno de líneas. Hay líneas en todas partes. Solamente hay que fijarse un poco para descubrirlas. Aunque parezca que hay muchos tipos y de formas diferentes, largas, cruzadas, enredadas, torcidas... En el fondo, solo hay líneas de dos tipos, rectas y curvas. Las líneas rectas pueden ser verticales, horizontales o diagonales. Las líneas curvas pueden ser onduladas y sinuosas, tener forma de espiral e incluso pueden hacerse un lío. Las líneas rectas parecen quietas, estáticas. Las curvas, en cambio, parece que estén en movimiento. Las líneas quebradas también parece que se muevan, que se escapen. Con las líneas es fácil representar una bandera estática o movida por el viento. Y también una peonza en pleno movimiento. Las líneas quebradas también se muevan, que 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 se muevan